La trae el siguiente concursante, que es Manuel Gámez, y llega directamente desde Barcelona. Aquí está Manuel, bienvenido. Cuidadito. Sorteando los peligros. Perdone usted, Manuel, que le recibamos en este ambiente tan contaminado, pero no le quepa la menor duda, lo vamos a descontaminar enseguida. Va a haber una limpieza, yo diría que mágica. En el momento en que usted nos explique en qué consiste su parodia, Bueno, mi parodia trata sobre el reciente triunfo en el festival de Eurovisión de la cantante transexual Dana Internacional, representante de Israel. Y bueno, y de toda la movida que se ha formado a raíz de eso, los festejos sobre todo en el ambiente gay, gay y drag queen. Y parece que la ultraortodoxia de Israel no ha recibido con demasiado buen gusto el triunfo de la llamada Dana Internacional, ¿no? Eso parece, parece que le han querido amenazar. Bueno, es cierto que nunca llueve a gusto de todos y tampoco nunca nadie gana a gusto de todos lo que gane. Pero hay que ser más tolerantes, yo creo. Pues sí. En la parodia nacional hacemos gala de eso, ¿no? Es un canto a la tolerancia en el mejor sentido de la palabra y por eso estamos aquí nosotros. Y por eso aceptamos propuestas como la del caballero, que yo creo que va a dar de sí. El número va a ser vistoso. Vistoso y ya verán ustedes que sí. Y bueno, yo creo que a lo mejor ahora, Constantino, si damos los datos de este teléfono al cual la gente puede llamar. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Bueno, pues el número al cual Dom Manuel ha llamado y que ustedes pueden llamar también es el 902-38-0038, que tiene una parodia... Bueno, si no es tan vistosa como la que vamos a ver ahora, no se preocupen ustedes. Nos llaman y nos la envían. Aquí estamos para eso. Un aplauso para el Manuel. Vamos a ello. Muchas gracias. Y Xavier Obon, es un hombre de todas las horas, cualquier hora del día, el hombre está lúcido, pues se ha lanzado a la noche, como criatura de la noche, en busca de las criaturas de la noche. Xavier Obon rodeado de transexuales, de travestis, en fin, observen ustedes. La vencedora de la última edición del Festival de Eurovisión ha sido el transexual israelí Dana Internacional. ¿Eso quiere decir que algo se está moviendo en este mundo? Veamos qué opinan de ello ciertos personajes de la noche. Bueno, ¿qué te parece que Dana Internacional haya ganado este año el Festival de Eurovisión? Pues realmente no sé qué me parece porque ya estamos en el tiempo en que no tiene por qué parecer nada esto, pero a mí me parece muy bien. Realmente lo que pasa es que, claro, es una pena que aún se dé tanto bombo y platillo como se le está dando. Lo veo muy bien porque hay que mirar que es una persona, no que si es transexual o que si no lo es, sino que es una persona y una gran cantante y con una buena voz. Y eso es lo que hay que valorar. Hombre, a mí me encanta. Es un paso adelante para todas, está muy claro. Tanto para transexuales como para drag queens, transformistas, todo el mundo este. Yo lo veo fantásticamente perfecto. Ya era hora de que se liberaran un poquito, que se desmelenaran. Ya tocaba, la verdad es que ya tocaba. Son muy clásicos en Eurovisión. Y en La 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 fue hace 30 años. Yo es que cuando la vi, sabía que iba a ganar ella, porque la polémica es lo que se lleva en esta época. Y estamos en una época que se lleva la polémica, la gente transexual, la gente gay, y es algo que se lleva y algo que se tiene que tener en cuenta. ¿Y qué opináis que en el mismísimo Israel haya gente que se rasgue las vestiduras porque un transexual haya ganado el Festival de Eurovisión? Son antiquísimas ahí, como aquí en la época del abuelete, ¿no? Igual, pues lo mismo, ya cambiarán. Pues no lo entiendo por qué se las rasgan, porque si no, que no lo hubieran enviado. Se las hubieran rasgado antes. Pues si se las rasgan, que se hagan modelitos nuevos. Nosotros estamos muy marcados. Lo tenemos que currar mucho. Y si estamos ahí es porque no lo curramos. Tanto ella como yo, como cualquiera. Y somos los más. Lo que acaban ustedes de ver, señoras y señores, es solamente un botón, una muestra de lo que ahora viene en la parodia. Ya hemos comentado antes que esto va a ser muy vistoso. De momento, escuchemos los datos. Bien, pues los datos de esta segunda parodia son los siguientes. Es el título Dana, la Internacional. El letrista Manuel Gámez. Y canta Tony Las Vegas. Ahí lo tienen. Peculiar Tony Las Vegas. Lo que acaban ustedes de ver, señoras y señores, es lo que acaban ustedes de ver, señoras y señores. A la barbie a su hermana, se cortó la coleta y se puso un par de peras. Y la mandaron a ese gran festival, envuelta en plumas como un pavo real. Reina de los gays, otra igual no hay, bobosita y super guay. Una, vea, vea, vea. Viva Ami. Viva la viva, viva la viva, viva dana. Viva la viva, viva la viva, viva banana. Nana, es en montón Israel la tangana. Les molestan como una almorrana Dicen que el festival fue sodomático Morra, quiero ser como ella y tener su ropero Sobre todo se echar de plumeros Entonar su canción y gozar como una loca Sarasa se ripodizan al poder Y que se chinchen esos carcas, joder La revolución, la liberación Ha llegado a la Eurovisión ¡Es que me meo toda! ¡Viva la diva! 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 ¡Nena! Además de ser diva estás buena ¿Para qué quieres la veré? ¡Nena! Se te ve mucho más natural Sin esa cosa ¡ hébre! Me parece que tengo hasta fiebre Porque ya que ha saltado la niebre Montaremos un gran festival ¡Van Euroviciosas! Y dan a va y ganan Eurovisión Vayan, mandan, calo de la votación Chicas a triunfar, todas a llamar Vamos a darle los suelto Y nos preparamos para Jerusalén Seguro que contamos un buen bebé Puestos a ganar, vamos a enviar La veneno para variar ¡Adiós! 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 Era Tony Las Vegas, ¿no? Las Vegas, sí Sí Quizás a lo mejor se podía imaginar otro sobrenombre Pero no, era Tony Las Vegas Era Tony Las Vegas Y este es el aplauso ¡Felicidades, caballero! ¡Felicidades, caballero! ¡Felicidades, caballero!